Este día nos visita de la Red Cultural para la Fraternidad Humana el maestro de guía espiritual César Ortega. Él nos trae un mensaje para todos ustedes. Buenas tardes Claudia, gracias por la hospitalidad en este programa. Bueno, me parece que en este momento el mundo está necesitando de mensajes de optimismo. Sí, hay muchas cosas que son negativas pero que se pueden superar, se superan a través de un trabajo consciente. Así que lo que mejor podemos desear para los seres humanos es que tengan conciencia, que la conciencia llegue a nosotros. Incluso cuando nosotros hacemos una oración como el Padre nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino queremos que venga? Si ya está aquí, qué hermoso está su reino. Aquí ese jardín que tiene usted está precioso. O sea, el reino ya llegó, pero nos hace falta un reino, que es el que requiere el ser humano en su proceso evolutivo, que es la conciencia. Así que la invitación es a que trabajemos todos por la conciencia. Básicamente tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para arreglarnos muchas cosas de nuestra infancia. La infancia es el periodo más importante en la humanidad, en los seres humanos, en su desarrollo. Y en muchas ocasiones no tenemos el alimento emocional suficiente para crecer emocionalmente bien. Todo lo que observamos hoy de violencia, inequidad, injusticia del mundo proviene de ahí. Así que nosotros como adultos tenemos el compromiso de curarnos esa ausencia, esa falta, esa desnutrición emocional y espiritual, no la tenemos que curar. Y tenemos que trabajar para que no suceda eso con los nuevos seres humanos. Así que tenemos que hacer una búsqueda y una lucha para mejorar nuestra conciencia. ¿Dónde podemos encontrarlo, maestro? Bueno, hay muchas organizaciones que se dedican a esto. La organización que yo represento, la Red Cultural Programa Fraternidad Humana, tenemos más de 40 años trabajando aquí en San Salvador. ¡Wow! Y tenemos dos localizaciones donde estamos actualmente trabajando. Uno que está ubicado en Boulevard Universitario, tenemos un centro que denominamos Sol y Luna. Y estamos también trabajando en el parque Máquilás Huat. Máquilás Huat. Máquilás Huat. Ahí estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿Y algún número telefónico? Sí, cómo no, nos podemos encontrar en el celular 703-97455 y en el 2512-5927. Ahí tenemos muchas actividades para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra conciencia y poder ser más fraternales y resolver los problemas que tenemos actualmente en nuestra humanidad. Muchísimas gracias, maestro, por haber compartido este mensaje con nosotros. Y gracias a ustedes por sintonizar su programa Un Poco de Todo con Claudia Celedón.